Congreso con más información, vamos ahora a temas económicos. La Cámara Nacional de Turismo valora como positivo la iniciativa del gobierno de Nicaragua de promover un corredor binacional turístico entre Costa Rica y nuestra nación. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, valora de positivo la iniciativa de acuerdo binacional entre Costa Rica y Nicaragua para la realización de un corredor turístico entre ambos países. Es una buena iniciativa, es una iniciativa que nosotros desde Canatur hemos venido impulsando desde hace muchos años. De hecho, esta iniciativa de abrir ese puente fronterizo turístico en el Naranjo data de hace muchos años desde que fue alcalde de San Juan del Sur, el ingeniero Eduardo Holman. Él fue el primer impulsor de esta iniciativa junto con el alcalde de La Cruz y desde entonces nosotros hemos venido planteando y proponiéndole a las autoridades del gobierno este proyecto como una prioridad para el desarrollo del turismo de Nicaragua y en particular el turismo entre Costa Rica y Nicaragua. Porque así definitivamente se necesita una frontera turística que ayude a facilitar el flujo de turismo tanto regional, centroamericano, como turismo internacional. Recordemos que el principal mercado emisor de turismo hacia Nicaragua al año 2017, que fue el último buen año que tuvimos, lo constituyen los costarricenses y la mayor cantidad de ese turismo viene vía terrestre. Valenti asegura que el Aeropuerto Internacional de Costa Rica podría ser clave en la potencialización del turismo para Nicaragua porque alcanzaría a un público que el país no capta. Pero adicionalmente a eso, recuerden que Costa Rica tiene un Aeropuerto Internacional que es el de Liberia, que es un Aeropuerto Internacional que ya mueve mucho turismo. Más de un millón de turistas llegaban en el 2019 a Liberia, en Costa Rica, y eso potencializa la posibilidad de que Nicaragua pueda impulsar el multidestino y particularmente la combinación Costa Rica-Nicaragua y atraer un turismo europeo, de Estados Unidos, de Canadá, de otros países también. Nicaragua no tenía conexión aérea con Europa. O sea, nosotros no teníamos vuelos directos a Europa. Nuestros vuelos son a Estados Unidos y desde Estados Unidos a todos los otros destinos. O sea, que indistintamente que nosotros estuviésemos ya operando normalmente antes de la pandemia a las líneas aéreas que ya venían acá, eso no nos daba conectividad aérea con Europa. Mientras que a Liberia, Costa Rica, sí hay conexión directa con Europa. Entonces, eso nos va a facilitar el poder captar turismo de Europa hacia Nicaragua por la vía terrestre. Turismo para Nicaragua, porque alcanzaría a un público que el país no capta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.